Bueno, vamos a hacerlo al azar. Vamos a elegir, por orden alfabético, como vaya saliendo, cuando se corta, se corta. Y yo te diría que no valen amigos. Porque si... Yo pondría varios, pero no los puedo poner porque si no... Bueno, un Aira, cualquier Aira. Vamos a poner... Vamos a poner el Tilo de Aira. Bueno, porque es de Aira. Esto no se puede decir de todos los escritores. Es decir, no interesa la historia, no interesa nada, salvo que sea de él. Y porque me parece que Aira hace funcionar la literatura como un fenómeno de encantamiento que al lector, es decir, a nosotros, nos reduce al infantilismo. Es como si leyéramos un librito de Grimm, se produce el mismo efecto. O sea, el efecto que produce Aira es el de que uno es un primer lector de una primera cosa escrita. Eso es lo que ocurre. Me parece que es único en eso, donde uno sigue leyendo con inocencia sus libros. Así que un Aira. Pude haber agarrado cualquier otro, pero... con uno está bien. Si, ¿no? Esto es... Y mirá, te diría que esto lo pongo a cambio de la obra completa de Borges, porque me parece que... Mirá, plata ahí acá. No sé de qué año. 100 pesos, te maquinas. Este libro me parece que, primero, todo el sistema Borges está como muy definido acá, glosado, y después porque es como la gran historia de la literatura argentina entre los años 40 y los años 80. O sea, son 40 años de literatura argentina, donde no falta nadie está... O sea... Porque no son ellos dos solamente. O sea, y no es Borges solamente. Aparece Kosarinsky, aparece Puig, aparece... Hablan de Rodolfo Walsh. O sea, es como... Toda la literatura de esos años y el pensamiento de Borges, que es casi tan importante o más importante que su literatura. Así que yo... Este es el segundo. Acá... Bueno, este Bolaño. Este Bolaño lo vamos a... Miren cómo está todo... Maltratado. Y si, bueno, ¿qué querés? Un kilo y medio de literatura ahí acá. Eh... Bueno, supongo que porque es como... La gran novela de los últimos años y de algún modo es una versión clasicista de la novela, ¿no? Es decir, la novela como... Como acto de megalomanía. El escritor como el escritor de todo. De todo lo que hay para escribir. Eh... Así que también elijo Bolaño. Ya vamos... ¿Cuántos vamos? ¿Tres? Eh... Bueno, la preparación de la novela. Yo soy... Mirá, un poco de polvo. Yo soy un fan de... De Bartés. Y este libro es todo lo que no hay que hacer para... Para... Escribir una novela. O sea, de hecho... La preparación de la novela consiste en... En el testimonio de... Que preparando una novela... Lo que se logra es no hacerla. Eh... Pero, digamos... Si hubiese que escribir una novela con apuntes... Con preparación... Como aparece en este libro... Sería extraordinaria. Lo que pasa es que la novela es eso. Prepararla ya es una novela. Y porque Bartés es como... No sé... Para mí una referencia. Para pensar la literatura. Bueno, vamos a Bergson. Porque... Me parece que... El mundo solo puede percibirse a través de una percepción Bergsoniana. Y porque la percepción del mundo ya de alguna manera funda la literatura. Bergson es un poco el que... Organiza todas esas ideas, ¿no? Y... Y... Y además porque... Muchos escritores que yo admiro mucho, como Proust o como Zagher o como... No sé... Como tantos. Pero bueno, esos dos. Eh... Trabajan en el registro Bergsoniano. ¿No? De que cuando uno... Eh... Está en un estado de contemplación o de percepción de ciertos fenómenos del mundo. No hay ninguna actualidad ahí. ¿No? Sino que hay como... Una cantidad de capas que vienen de lejos. Bueno. Rayuela, che. Les voy a dar una sorpresa. Esta es una explicación más... Eh... Vitalista. Porque... Yo creo que sin Rayuela yo no hubiese... Deseado ser escritor. Después con el tiempo uno se vuelve como más... En apariencia. Más riguroso. Empieza a hablar mal de Cortázar. A decir que Cortázar escribía como un niño. Que en realidad... Esas solapas levantadas. Escuchar jazz y nunca escribir. Que es un poco lo que le pasa a Olivera. Es un tipo que todavía no escribe. Eh... Sin embargo me parece que el... Que el... Lo que se compra de Cortázar cuando uno lo lee de joven es... La vida literaria. Que después uno nunca va a tener. Pero no importa. Pero esa mitología... Es la que despierta el deseo de escribir. Y yo estoy seguro que... Sin este libro... A mi no se me hubiese ocurrido ser escritor. Pobre Cortázar. Bueno elijo la tele porque puedo ver... Los partidos de la Champions League en 3D. Es como... Muy importante en mi vida. Eh... Bueno. Lebrero. Dije que no valía amigos, eh. La novela luminosa. Que es uno también de los grandes descubrimientos, ¿no? Junto con Bolaño me parece... La literatura latinoamericana. Eh... Con tan poca cosa como ha hecho... Esta especie de castillo. No sé. Lo que me gusta de Lebrero es que tiene como un sistema... De percepción también. Que no es el bersoniano justamente. Si es un sistema como más oscurantista. Tiene que ver más con la percepción paranormal del mundo. Con la superstición. Con... Con la visión de cosas que no están en ningún lado. Por lo menos no en la superficie de la realidad. Eh... Pero lo que más me... Me interesa Lebrero es su meticulosidad. Para ir al fondo de cuestiones ínfimas. Entonces... Este lo... Lo elijo por eso. Podría haber elegido el discurso vacío también. No, este... La novela luminosa es también... Es un poco la preparación de la novela de Bartés. Vuelta a novela. Cómo... Cómo se puede preparar una novela. O cómo los aprontes de una novela pueden ser una novela. En realidad... Va más allá de Lebrero. Porque es... Digamos... La novela que no puede escribir. Que no puede corregir. Es decir. Cómo se convierte en una novela de 500 páginas. Algo que no puede hacer. Es interesante eso porque hay toda una tradición de... 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 Novelas... Eh... Que se convierten en novelas. Bueno... Lamborghini. Novelas y cuentos. Este ejemplar. Lamborghini me parece extraordinario. Yo creo que es... De los escritores argentinos. Más que Borges. Incluso más que Borges. Es... Es el tipo que... Que... Digamos... Yo lo que veo en Lamborghini. En Osvaldo es... El blanco que hay entre una palabra y la otra. Es decir. El relieve que hay en cada palabra que escribe. Como... Que no es un tipo que escribe... En... En términos de prosa. No escribe por oraciones. No escribe por párrafos. Escribe por palabra. Y cada palabra se distingue de la que le sigue. Eso... Digamos... Esa... Forma como de esculpir la literatura. Yo creo que es única. Y que tiene como una limpieza paradójica. Porque digamos... Al margen de esa limpieza. O lo que yo llamo limpieza. Que es como uno distingue palabra por palabra su escritura. Sin embargo pasa el tiempo. Lo seguís leyendo. O volvés a leer El Fjord. Eh... Y resulta que hay cosas del sentido que todavía no se resuelven ahí. ¿No? Yo no releo. Pero sí le releo El Fjord porque es cortito. Eh... Pará. ¿Esta cuál era? ¿La 8? Me quedan dos, che. Estoy hasta las pelotas. Voy a elegir este. ¿Por qué? Porque podría elegir En busca del tiempo perdido pero es todo un bloque. Pero elijo este que es como lo que incubó en busca del tiempo perdido. Y esta me parece... Este libro es... Yo creo que es el testimonio... Eh... de cómo uno durante mucho tiempo puede escribir una literatura propia pero reprimida. Es decir, no del todo propia. Porque si uno reprime lo propio lo reprime con otra cosa, digamos, ¿no? Pero muchas veces la literatura personal queda como... Como la versión reprimida de lo personal. Acá cuando él... Cuando quiere escribir Proust... Eh... Un ensayo contra Saint-Bev... Lo que hace... Es... Dejar salir... La novela que hay adentro... De... Esas quejas. Eh... Y lo que sale de ahí es En busca del tiempo perdido. O sea que... Esto sería como el parto de En busca del tiempo perdido. Y a mí siempre me conmovió el modo... En que... Se empezó... Se empezaba a manifestar involuntariamente eso. Es decir, que lo Proustiano no fue una cosa... En busca del tiempo perdido no fue una cosa pensada. Sino que salió de acá... Y de una manera... Accidental. ¿No? Después está en uno como en esta especie de crack... Eh... Seguir esa estela, ¿no? Y me queda uno. Bueno, este. La grande. Que para mí es el mejor libro de Saer. Y es el mejor porque a diferencia de los otros que son como... Como cápsulas, como circuitos cerrados. Digamos, porque él tenía como un gran poder de control sobre su obra. Eh... Esta es una novela abierta. Obviamente inconclusa porque se murió antes de terminarla. Pero sin embargo ese efecto de inconclusión le da al libro como... Una puerta nueva. Más que al libro, a la obra de Saer. Como que uno... Se queda pensando en la posibilidad de que Saer... Eh... Haya podido escribir de otra manera. Sin cerrar... Eh... De manera hermética sus... Sus unidades selladas, ¿no? Eh... Esta me parece extraordinaria y... Y... Superior a las mejores novelas de Saer. Para mí es la mejor. Eh... Bueno, además es la última, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Allora... Ahí. Exactly.